Chicos, antes de empezar con el vídeo de hoy os quiero decir que las 500 primeras personas que le den like a este vídeo y comenten algo sobre el vídeo, estarán participando automáticamente en un sorteo semanal de 2 cuentas chetadas transferidas a cualquier plataforma, como la que estéis viendo en pantalla y para los que sean modelos de PS3, estarán participando en un sorteo de los 5 menús de pago que estaréis viendo en pantalla Solamente tenéis que cumplir los requisitos que estarán en la descripción de este vídeo y deciros que los resultados los daré por mi Instagram y mi Twitter, que por cierto tendréis abajo en la descripción Bueno chicos, una vez dicho esto, empezamos con el vídeo Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Y si chicos, que os habéis visto en el título, hoy os traigo un super vídeo Es que es increíble, ¿os acordáis de la filtración que salió de GTA V Online del nuevo DLC? En el que supuestamente iban a poner un nuevo tren en GTA V Online En el cual ese tren lo podríamos coger, podríamos transportar drogas, coches También podríamos hacer misiones con ese tren Y sobre todo podríamos controlarlo y también sacarlo de los raíles y hacer que el tren explote Bueno chicos, hoy vamos a hacer como una recreación de ese mod Lo vamos a simular en este vídeo Así que imaginaros lo que os traigo Primero os voy a enseñar la estación de tren donde se va a hacer todo Así que 3, 2, 1 Madre mía Venga va, una toma épica Y bueno pues chicos, deciros que en esta simulación del DLC me ha costado muchísimo unirlo todo Porque hay varios mods en este vídeo Un mod por ejemplo viene siendo la estación Otro mod pues por ejemplo va a ser el tren Que deciros que es totalmente diferente Otro mod por ejemplo va a ser que nos podamos meter dentro del tren Y conducirlo y demás Así que chicos si me dejáis un pedazo de like estaría bastante bien Porque me ha costado bastante hacer este vídeo, ¿vale? Deciros que este vídeo pues es solamente como una filtración, ¿vale? El DLC puede que salga el tren o puede que no salga el tren Deciros que este DLC lo tendremos prácticamente mañana, ¿vale? Martes día 13 Según todas las filtraciones Así que bueno os voy a enseñar un poquito la estación Y después vamos a coger el maldito tren que por cierto viene por allí Y pues lo vamos a conducir Y vamos a intentar volcarlo, ¿vale? Aparte de otras cosas que también vamos a hacer, ¿no? Primero vamos a dejar pasar el tren y vamos a coger el siguiente Y bueno pues aquí tenemos el maldito que lo tengo por aquí Así que desgraciado Este era del team desgraciado, ¿vale? Ese era del team desgraciado, sí, sí, sí Bueno, más cositas que tenemos por aquí Tío, la gente que juega a Fortnite Eh, no sé por qué Pero me están ganas de coger el pico Y empezar a picar ahí Llámeme loco Bueno, a ver, este se va a poner chulo, tío Se va a poner chulo Que te meto, ¿eh? Que te meto Corre, corre, pejetilla, corre Y bueno pues ahora me está intentando matar el perro Es que, oye tío Como ya me ha facundo la hemos liado, ¿eh? Madre mía, chaval Qué perica me ha dado Bueno, más cosas que tenemos por aquí Pues aquí tenemos el sitio donde esperar Aunque, ¿por qué está la gente así, tío? Que solo tenga un arma y esté matando Gente, tampoco espera tanto, tío Bueno, pues salimos de aquí Ya que no me quieren Y aquí tenemos pues como un puente Que, bueno, para la gente que venga del pueblo de Tremor Pues puede ir a esta estación de tren Y podría ir pues a la ciudad de los santos Pues para, yo qué sé Para ir al club de Tristis, por ejemplo Y bueno, pues por ejemplo Aquí dentro tenemos controlador Que por cierto Ya no hay controlador, ¿vale? 3, 2, 1 ¿Por qué no me puedo disparar, tío? Tiene como modo pasivo No le puedo dar Bueno, en fin Más cosas que tenemos por aquí Pues por ejemplo este reloj, ¿vale? Deje de deciros que me ha impresionado bastante Porque funciona perfectamente Es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, tío Más cosas que tenemos por aquí Pues por ejemplo, yo qué sé Más personas Y deciros que esto está en fase de construcción ¿Qué está haciendo ese tío? ¿What? ¿En serio? ¿Está corriendo el círculo? ¿What the fuck, chaval? Bueno, aquí viene el tren, ¿vale? Al que no me pilla, desgraciado Al que no me pilla ¡Eh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uf! 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 No me ha pillado el milagro Bueno, pues ya no me da tiempo a cogerlo O sí, chicos 3, 2, 1 No, no, no me deja cogerlo Así que tendremos que esperar al siguiente Pero bueno, no pasa nada Y bueno, pues chicos Debajo de esta estación Pues tenemos como otra puerta, ¿vale? Y bueno, lo voy a enseñar Porque no lo he visto ni yo, ¿vale? Así que bueno, vamos a entrar por aquí Y aquí tenemos pues varios Ni idea, ¿vale? No tengo ni idea de qué es esto Pero está súper chulo, tío Tiene muchísimas cosas Este mapa Y tiene muchísimas texturas Y parece que está bastante bien Aquí tiene como una reja No lo entiendo, tío ¿What the fuck, chaval? Bueno, vamos a ir por aquí Y vamos a coger el minuto 3, ¿vale? Esto supuestamente pues sería una estación Que posiblemente tengamos que comprar En el DLC oficial de Rockstar Y a partir de este DLC Pues en esta estación Podremos tener un montón de droga Allá abajo En la cual podríamos transportar O también podríamos transportar Coches de lujo Que seguramente Rockstar Podría en ese súper DLC Obviamente Si esto sale en GTA 5 Online No va a ser nada barato Sino que solamente el tren Comprar el tren Va a ser unos 10 millones Según las filtraciones Vale, chavales Pues por aquí viene el tren, ¿vale? Así que atentos Como lo vamos a coger, ¿vale? 3, 2, 1 Hemos entrado en el tren, chavales Estamos dentro, ¿vale? Ahí arriba Como estáis viendo Aparece la velocidad Aparece la velocidad En MPH Y en kilómetros por hora Nosotros nos vamos a fijar Solamente en los kilómetros por hora Como estáis viendo Va a cruzar un coche Vale, no ha cruzado Se ha parado Ha sido listo Y bueno, pues aquí podemos conducirlo ¿Vale? Pues por ejemplo Os voy a enseñar a la primera persona Porque aquí tenemos La sala de control Que chicos Está increíble Esto se merece un pedazo de like Porque me ha costado muchísimo Cambiar el tren Y encima hacer Que Michael Pues pueda entrar Dentro de este super tren Deciros que esta persona La podemos echar Creo que era con la tecla D Que como estáis viendo Pues se pasa al otro lado Y ya tomas por saco La otra persona Tío Bueno, pues como estáis viendo Esto es increíble Chavales Increíble ¿Vale? Por ejemplo Vamos a acelerar un poquito Como estáis viendo Arriba del todo Pues vamos a hacer Los kilómetros por hora Como ya he dicho antes ¿No? Y vamos a intentar Pillar los 120 kilómetros por hora A ver Si tenemos la suerte De que este tren Pues no vuelque Posiblemente ¿Vale? En estos vagones de allá atrás En el DLC oficial Pues podremos transportar Coches de lujo Droga Y muchísimas misiones Más ¿Vale? Que por cierto Estarían chulísimos Y bueno Pues ya he dicho La fecha de salida Si sale Tendría que ser Mañana Día martes Y si no sale Pues bueno Una pena ¿No? Así que bueno Vamos a darle fuerte A esto Si llegamos A los 100 kilómetros por hora Como mínimo Así que venga 99 100 Ya hemos llegado A los 100 kilómetros por hora Como estáis viendo La barra esa roja Que sube y baja rápidamente Es como El tiempo que nos falta Para volcar El tren Así que tenemos que tener Mucho cuidado De que esa barra No llegue al final del todo Pero vamos Ya os digo yo Que cuando nos pongamos 140 o cosas así O una curva bastante grande El tren va a volcar Va a explotar Y la hemos liado Me gustaría que en los comentarios Me dejarais ideas Que podemos hacer Con este tren ¿Vale? Ideas que queráis que hagamos Como por ejemplo En el vagón de atrás Pues podemos poner varios coches E intentar transportarlos O motos O lo que sea O incluso gente ¿Vale? Con esto podemos jugar Con amigos En el modo campaña Hay un mod para eso Y podría estar bastante guay Aquí creo que va a volcar No, no, no No ha volcado No ha volcado Menos más Aquí sí chavales Aquí vuelca Vuelca Ha volcado Ha volcado Madre mía Chavala Que hemos liado LOL What the fuck Chaval Madre mía tío Y sabéis que es lo mejor Que si dejamos este tren Aquí Viene el siguiente Y lo atropella Y también vuelca Es que es increíble chavales Vale pues vamos a poner la primera persona A ver como está Michael Espero que esté bien tío Y vale como estáis viendo Está totalmente volcado Así que vamos a intentar salir del tren Ya le he dado la F Y como estáis viendo Madre mía chaval La que hemos liado en un momento tío Como estáis viendo Mirad Vamos a disparar a los cristales del tren Para que veáis que se rompe Y la verdad es que es bastante realista No sé A mi me gusta bastante este tren Como he dicho ya antes Y bueno pues aquí tenemos Los otros vagones Que como estáis viendo Pues también se han volcado Y estos vagones Si que son más realistas Porque son los que ya tenemos En el juego Deciros que LOL LOL Chaval lo ha atropellado El otro tren What the fuck What the fuck Corre corre Michael Ya no le da tiempo subir Pero bueno No pasa nada chavales Y bueno chicos Pues he vuelto aquí a la estación de tren Aunque me he colado un poquito Con la paracaídas Pero no pasa nada Aquí viene el tren Y lo hemos intentado robar De otra forma Bastante distinta What What the fuck Chaval Estaba como Por el cielo andando No tío Bueno vamos a intentar robar El tren de otra forma Vale Ahora no lo vamos a subir Sino que Vamos a hacer esto Vale Ya hemos entrado al tren Y lo que vamos a hacer Va a ser robarlo Nos vamos a poner enfrente Y vamos a intentar matar al tío Y pues vamos a robar el tren Que seguramente Sería una de las misiones Parecidas De las que tendríamos que hacer En GTA 5 online Si es que sale este Super DLC Que a mi me está encantando Por ahora No sé Dejame vuestra opinión En los comentarios Así que vamos a estar bajando Por aquí Mira ahí estáis viendo El conductor ¿Vale? Hijo de que desgraciado El conductor Tío Así que vamos a bajar Vamos a bajar un poquito más Un poquito más Me la estoy jugando mucho Me la estoy jugando Y a ver si puedo disparar aquí Tío A ver No No, 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 no Michael Le he dado Le he dado chavales Le he dado Madre mía tío Vale Ahora es cuando entramos Dentro del tren Y ya pues el conductor Estaría muerto ¿No tío? Si, como estáis viendo Totalmente muerto Le vamos a dar a la D Y pues a tomar por saco El conductor Tío Vale Ya estamos nosotros solos Y os voy a enseñar Otras funciones Que tiene este DLC Como por ejemplo Abrir las puertas Del tren Vale Era con la tecla G Que como estáis viendo Pues el tren es super real Y podremos abrir las puertas Y cerrarlas Para que entre Pues quien sea ¿No? Por ejemplo Michael Mira Ya sabes que se cambie de lado Estaba en el lado derecho Y se ha cambieado al lado izquierdo ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser cerrar la puerta Que no me entre Ningún animal Me cago en todo tío Así que bueno chicos Pues nada Hasta aquí seguiré al vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Y nada Si os ha gustado Por eso Dejame un pedazo de like Suscríbete al canal Si eres nuevo Y nada Oye Tú y yo Pues nos vemos En un próximo vídeo Madre mía Michael Mira lo mismo Que desgraciado Y el Rigo ha saqueado Bájate desgraciado Madre mía Willy Madre mía Adiós Adiós Adiós